El Coraantera Señor y curantero, mi que la púa y de miro Que la gente se ha cantado la camisa, un culo canantero Que la gente se ha cantado Como la papua copia Como la puse no a la muerte de sí Que no me voy a ganar mi alma, un culo canafrito Que empera en guitarra, que parliar con el lume en cuotene Que bela, 500 peticas entortupiti E la papua y la Ya activo Un culo canaco, wow Matrava film, sí Señor y curantero, mi que la púa y de miro Que la gente se ha cantado la camisa, un culo canantero Que la gente se ha cantado la camisa, un culo canantero Un presidente de la América, un culo canantero Que el presidente de la América, un culo canantero Que? Si el resto capito Papo que empera en que va de mi Adi ganea a dama y jera Que le impede a mi Adi ganea a quimkinito A quimkinito, y cukere na atimiga ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!